de los latinos en este país. Continuamos con más aquí en Noticiero Telemundo Atlanta con el fin de inspirar y nutrir el espíritu emprendedor de los latinos en este país. Una organización local sin fines de lucro busca motivar a la mujer latina conmemorando precisamente el Día Internacional de la Mujer que se celebra este 8 de marzo. Jennifer Olmedillo nos tiene más detalles. La historia de una emprendedora latina que lleva 14 años en Estados Unidos y lejos de su país natal es un ejemplo de los testimonios que compartirán otras mujeres en el evento Creando Senderos. Patricia Gallo relata la historia de cómo tras arduo trabajo ha logrado ejercer su profesión como doctora en odontología en su propia práctica y luego de haber enfrentado decenas de obstáculos. Lo primero que yo encontré en cada paso que iba a dar era un no en absolutamente cada paso. Uno de los no que compartió Gallo fue el encontrar fondos para estudiar y validar su educación en este país. Sin embargo, trabajando lo logró. Cuando ya tuvimos la manera de empezar a buscar la manera de hacerme otra vez dentista acá, nos tocó hacer varios trabajos porque eso cuesta dinero. Gallo indica y aconseja que a pesar de todos los retos es importante que la mujer nunca se dé por vencida. Yo les digo que que se enfoquen en darles un una mejor un mejor futuro a sus hijos si los tienen, si no los tienen a ellas mismas. Durante el evento Creando Senderos se tratarán temas relacionados a aquellos desafíos y miedos que enfrentan las mujeres de hoy en día al tratar de iniciar sus propias empresas. Pero cuáles son algunos de estos miedos? Muchas veces de los miedos que tienen la mujer es sentirse solas, que cuando ellas quieren hacer algo o nosotras como mujeres querer hacer algo, nos sentimos solas y creemos que no tenemos el apoyo y esos miedos se tienen que quitar. ¿Por qué? Porque existen programas, organizaciones que podemos apoyar entre nosotras las mujeres, entre nosotras mismas nos podemos apoyar también y salir adelante. Y para la mujer que está decidida a empezar su propio negocio, lo principal es lo siguiente. Primero que nada es saber lo inicial. ¿Qué quieres hacer? Después de qué quieres hacer, hacer una meta, tus misiones, visiones y entonces de ahí en adelante podemos empezar a desarrollar nuestro negocio. El evento Creando Senderos se llevará a cabo el jueves 6 de marzo a las seis y media de la tarde en Midtown y honrará el Día Internacional de la Mujer e incluirá mesas redondas con el propósito de apoyar el emprendimiento de la mujer latina. Soy Jennifer Almedillo para Noticiero Telemundo Atlanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!